Música 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 No, 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 no Música Música ¿Qué? No hay conexión a wifi Oh demonios Spike, ¿encontraste algo? Eh, si Acá está el libro Bien A ver Aquí dice Hay un espíritu Llamado Vampire Spirit Lo cual es un espíritu Proveniente del infierno Tenga mucho cuidado Con este espíritu Porque una vez que muerde algún pony Se convierte en vampiro Y no parará Hasta convertir a todos en vampiros Para enviarlos al infierno Oh no chicas, esto es grave Si ese tal vampiro logra Hacer su plan Va a matar a todos nuestros amigos Y a todos Y los va a enviar al infierno Oh no ¿Qué podemos hacer? A ver Hay una solución Hay un hechizo Ay, pero Se ve muy complicado Tengo que ensayarlo varias veces Bueno Entonces ¿Qué estamos esperando? Hay que Hay que Enseñar ese hechizo Sí, Rainbow Pero necesito un espacio libre Quítale Quítale el bosque Everfree Sí Sí, está bien Hay que ir al bosque Everfree Ahora Ahora a empacar Listo Ahora vámonos Esperen ¿Puedo ir con ustedes? Um, Spike Va a ser algo peligroso Mejor quédate aquí Bueno, ok Vámonos Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Más sangre fresca Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Mm, cupcakes ¿Y ahora qué hacemos? Corred Oh, síganlas ¡Chao! ¿Y ahora qué? Twilight, haz algo Ya sé, sujécense de mí ¿A dónde se fueron? Eso estuvo cerca Bueno, ahora hay que encontrar una cueva para pasar la noche Y en razón Miren por allá, vamos Llegamos Una cueva Estamos a salvo Sí Ahora, a dormir Buenas noches Que duerman bien Buenas noches Sigan caminando Flash, Rácula Hemos caminado mucho ¿Por qué no vamos volando? Somos vampiros ahora No seas tonta, Pinkimina Si volamos, nos quemamos Es de día Ups, sí Sí, es de día Por eso vamos caminando Si no, ya estaríamos volando Ahora, continúen Tampoco Sí Tampoco Tampoco Treco Tampoco Tampoco Tampoco